Aunque me alcanza el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofreco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca querrás jamás amar Que a tu cariño me ve demasiado tanto No me descubres tú, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no lo pido para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame venir de esta manera Yo te quiero, California, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras Como un día tú me confieres con tu amor Que iré a mi amor Tal vez mañana yo despierta sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despierta sola No me despierta tú, no ves que así no soy feliz Con mis tiempos estoy mi amor Que no eres para mí No hay la necesidad que me desprende Si es tu voz en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría No hay la necesidad que me desprende No hay la necesidad que me desprende No hay la necesidad que me desprende Fue un placer conocerte Y ganarte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo caída Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te ha caído sin mí Y a pesar Que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivas Cosas del corazón Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo caída Si me hubieras querido Cuando yo te pedí Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Solamente contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Solamente contigo Pero no fue posible Yo me hubiera quedado Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo caída Muy feliz Muy feliz Fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedan sin mí Y a pesar Y a pesar De que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motiva Cosas del corazón Cosas del corazón Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo caída Si me hubieras querido Si me hubieras querido Cuando yo te pedí Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Solamente contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que irme Conocerte 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 Yo me hubiera quedado Solamente contigo Pero no fue posible Pero no fue posible Y hoy me tengo que irme Y hoy me tengo que irme Y hoy me tengo que irme a ver Tu querias que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando a dormir Qué ingrato que después de haberte dado Lo más bello de mi vida y no quiera saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Y ahora el que tienes otro amor lo encontrarás a otros días Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me digas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Y ahora el que tienes Y ahora el que tienes Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides A que te olvides A que te olvides A que te olvides Para que te olvides Para que te olvides Como un invitado Y bien a tu lado Me envies pasar Vas a darte cuenta, esta mujercita, ballena de dicha, cabido a la alzada Haz un hombre, que me da su nombre, me lo negaste y arrepentíla Yo voy a casarme, vestida de blanco, va a molerte el canto, me arrepentiré Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no me encuentro La arrepentirá Tomas el tiempo, cuando me recuerdes, cuando por las noches te sientas soledad Llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando valiencias, queriendo mirar Si era muy tarde, ahora regreso, esta misma noche me vas a perder Del brazo de un hombre, que me da su nombre, me lo negaste y te va a moler Yo voy a casarme, vestida de blanco, va a molerte el canto, me arrepentiré Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuando, me arrepentiré Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuando, me arrepentiré Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuando, me arrepentiré Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuando, me arrepentiré Y arrepentiré Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuando, me arrepentiré Lo brindaron las cosas, y aqui estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Como han pasado los años, que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos, abrazamos y juramos un te quiero Que nos herimos por entero, y el secreto murmurado, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos, abrazamos y juramos un te quiero Que nos herimos por entero, y el secreto murmurado, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Como han pasado los años, como han pasado los años, como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado al lado, como dos enamorados, como la primera vez Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que servirán sin ayuda Si parece que fue anoche, que bailamos, abrazamos y juramos un te quiero Que nos herimos por entero, y el secreto murmurado, nada nos va a separar Como han pasado los años, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro YoAL Si parece que fue anoche, que bailamos, abrazamos y juramos un te quiero Y el secreto murmurado, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue volviendo. Habrán pasados años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro oro. Te vas, yo me quedo triste y sola. Tenías que ser tan cruel al despedirte. Qué clase de cariño tú me diste. Qué caro estoy pagando por quererte. Te juro que jamás había llorado. Todo, todo fue triste entre nosotros. Sabía que tendías un día que irte. Pero nunca imaginé que de este modo, pero que yo te olvide no es tan fácil. Porque el tiempo que viví fue solo un sueño. Y ahora que te vas, respeto de mi sueño. Para que pagues por soñar lo que no debo. Pero muy caro, pagaré, haberte amado. Me dejas con la deuda y te vas. Me dejas con la deuda y te vas. Pero qué orgullo no se te hace demasiado. Para que seas tan cruel. Para que seas tan cruel. Para que seas tan cruel. Hasta el final. Para que seas tan cruel. Pero muy caro, pagaré, haberte amado. Me dejas con la deuda y te vas Pero que orgullo, no sé que hambre demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Oye, que día con tanta falta días muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarte No soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras en mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo querías Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías Muy segura estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro caído Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fue un escapaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo No puedo volver contigo, te olvidaré Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras en mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo querías Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Que quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Que canta de canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Y compartamos juntos su paz y alegre en ella Y de aquí conmigo esta noche Y de aquí conmigo esta noche Hagamos una fiesta Para con la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que ganas El que ganes de esta pala champaña Si quédate conmigo esta noche Si quédate conmigo esta mañana Ven que te voy a enseñar Que te deseo Que te deseo Que en trazo que a ti Y te repito que te quiero Que hoy lo pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que te he dicho Y que se hagan feliz Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que contiene Los tres bellos nació Como ayer yo le pedí Que esta noche viniera Si tu mía estuviera Si quédate conmigo esta noche Alguén Tu pero Pírenle Tres deseos Mientras yo me adivino Y te repito que te quiero Hoy lo pedí por ti Que a ti se te realicen Los besos que te hicieron Y decías feliz Vaquita Si Yo no he perdido la esperanza De tener tentor en mis brazos Y ese día va a llegar Yo siento mucho que me gusta Si lo que me gusta Obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza Que algún día tú me quieras Que algún día me querrás Algún día no serás mío Seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con su amor Que ya te lo advertí Que no descansarías De que seas de uno más Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardío, temporada Tardío, temprano Seré tuya Mío, tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardío, temprano Seré tuya Mío, tú serás Más Más ¿Dónde? Me dice que me quiere mucho Y me tiene trabajando Que confiador Que ya te lo advertí Que no descansarías De que seas de uno más Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tardío, temprano Seré tuya Mío, tú serás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tardío, temprano Seré tuya Mío, tú serás Me gustas mucho Las manitas Las manitas Están atrás Las manitas Acá están atrás Mío, tú serás Tardío, temprano Serás Mío, yo seré tuya Algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansarías De que seas de uno más Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardío, temprano Seré tuya Mío, tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardío, temprano Seré tuya Mío, tú serás A poco sí A poco no A poco sí Te juegas Si tanto le gusto Que me quite de trabajar Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansarías De que seas de uno más Pues tú me gustas Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardío, temprano Seré tuya Mío, tú serás Apaguen la luz Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardío, temprano Seré tuya Mío, tú serás Mío, tú serás Nunca volverás, paloma Triste está el palomar Solito bebo el palomar Ahogándose entre esos lloros Pues ya no puede volar Pobrecito del palomar Cantado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide en su muerte Y así no quiere vivir Y así no quiere vivir ¡A Dios le pide en su muerte! Ay, Dios le pide en su muerte Ay, Dios le pide en su muerte Ay, Dios le pide en su muerte Desde que te fuiste Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte y está molestando, no tanto estará, morirá, morirá, morirá el palo porque así es la muerte cuando hay soledad. Si llegas y el cielo te verás volando, te darás las gracias por estos recuerdos, que al buscar las alas que te cobijaron, te ahogarán tus sueños que no más perdaron. El rol, el rol, el rol. Desde que no fuiste, se le fue el mal amor, por llorar. Por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte y está molestando, no tanto estará. Morirá, 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 morirá el palo porque así es la muerte cuando hay soledad. Morirá, morirá el palo porque así es la muerte cuando hay soledad. Ya no, morirá, morirá el palo porque así es la muerte cuando hay soledad. Que no hay partagón Aunque me alcanza El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Que rasga más amar Que a tu cariño Me ve demasiado daño No me descubre No es mi culpa No seas malo Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Conquererte Si no me quieres tú Y de esperar que un día Tú te quieras Como yo Confieres Con tu amor Que iré a mi amor Tal vez mañana yo despiertes sola Pero por el momento Quiero estar soñando Quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que no me despiertes tú No ves que así no soy feliz Con mis tiempos Estoy mi amor Que no eres para mí Que no eres para mí No hay necesidad Que me despiertes tú Tú ponte en mi lugar No me despiertes tú Yo le llené Yo le llené Yo le llené Yo le llené Música Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo caída Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedan sin mí Y a pesar Y nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivas Cosas del corazón Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo caída Si me hubieras querido Cuando yo te pedí Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Solamente contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Solamente contigo Pero no fue posible Sé una gran idea Yo me hubiera quedado Simplemente contigo Lo ya saben Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses atrás Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz Que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Solamente contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir El truth El truth El truth El truth Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras, llorando por ti Qué ingrato, que después de haberte dado Lo más bello de mi vida, y tú quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente, fue tampoco tu cariño para mí Y ahora el que tiene, otro amor lo buscará Y ahora Dios quiere, qué buena suerte Que lo disfrute, que lo aproveche Pero no me digas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente, fue tampoco tu cariño para mí Y ahora el que tiene, otro amor lo buscará Sabrá, Dios quiere, qué buena suerte Que lo disfrute, que lo aproveche Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide A que te olvide Para que tú vengas Para que tú vengas Para que tú vengas Como un invitado Y bien a tu lado Me vengas pasar Vas a darte cuenta Que esta mujercita Va llena de dulce Ha cabido al altar Ya soy un hombre Que me da su nombre Me lo negaste Y arrepentía Yo voy a cantar Yo voy a cantar Vestida de blanco Va a dolerse el canto Me arrepentiré Yo voy a cantar Vestida de blanco Y no me encuentro La rebeldidad No pasa el tiempo Cuando me recuerdas Cuando por las noches Sientas soledad Llorarás bajito Llorarás por dentro Guardando valiencias Queriendo mirar Y será muy tarde Y habrá regreso Esta misma noche Me vas a perder Del brazo de un hombre Que me da su nombre Tu pelo negaste Y te va a doler Yo voy a cantar Vestida de blanco Va a doler Va a dolerte el canto Te arrepentiré Yo voy a cantarte Vestida de blanco Y no sabes cuánto Me arrepentiré Yo voy a cantarte Yo voy a cantarte Vestida de blanco Va a dolerse el canto Te arrepentiré Yo voy a cantarte Vestida de blanco Y no sabes cuánto Me arrepentiré ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos, abrazamos Y juramos un te quiero Que nos herimos por entero Y el secreto murmurado Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos, abrazamos Y juramos un te quiero Que nos herimos por entero Y el secreto murmurado Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos va a separar Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Ampl ветro Y con él nos va a теперь Y con él nos va a separar Y con él nos va a separar Así que vamos a separar Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas y aquí estamos lado a lado como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente, y aquí estamos frente a frente, como vos adolescentes, que servirán sin hablar. Sí, planeta que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un tec y error, que nos unimos por enteros y el secreto búrbura, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos vuelve volviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un tec y error. Que nos unimos por enteros y el secreto búrbura, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos vuelve volviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Te vas, yo me quedo triste y sola, tenías que ser tan cruel al despedirte. ¿Qué clase de cariño tú me diste, qué caro estoy pagando por quererte? Te juro que jamás había robado, todo, todo fue triste entre nosotros. ¿Qué clase de cariño tú me diste, qué cariño tú me diste, qué cariño tú me diste, qué cariño tú me diste. ¿Qué clase de cariño tú me diste, qué cariño tú me diste, qué cariño tú me diste, qué cariño tú me diste. ¿Qué clase de cariño tú me diste, qué cariño tú me diste, qué cariño tú me diste, qué cariño tú me diste. Pero muy caro pagaré haber llevado Le dejé con la deuda y te vas Pero que hoy murió, no se te ha duele demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Hoy que te hago tanta falta Y es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarte No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije y te juré Que eras en mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías Muy segura se me dio que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro querido Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo de olvidar De verdad no todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras en mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido De verdad no todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Y compartamos juntos su paz y alegre en ella Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Das regrets conmigo esta noche Era así Al buen lucero Pírenle te deseo Mientras yo te pido Y te repito que te quiero Hoy lo pedí con ti Que a ti se te reanita En los ojos que pediste Y que se hace feliz Es aquel lucero Que en mi lleno el cielo Es el que contiene Los tres bello, precioso amor Ayer yo le pedí Que esta noche vivieras Y me descubieras Era así Al buen lucero Pírenle te deseo Mientras yo te pido Y te repito que te quiero Hoy lo pedí con ti Que a ti se te reanita En los ojos que pediste Y decías feliz Un poquito ¿Sí? Yo no he perdido la esperanza De tenerte en tus brazos Y ese día va a llegar Yo siento mucho que me gusta Si lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza Que algún día tú me quieras Que algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con su amor Que ya te lo advertí Que no descansarías Más pequeños Y tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuya Más pequeños Más pequeños Más pequeños Más pequeños Tarde o temprano seré tuya Más pequeños Más pequeños Me dice Me dice que me quiere mucho Y me tiene trabajando Que con su amor Que con su amor Que ya te lo advertí Que no descansarías De que si es mío no más Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Más pequeños Más pequeños Más pequeños Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Más pequeños Me gustas mucho Las manitas Las manitas Están atrás Las manitas Acá están atrásito Hola Yo no he perdido La esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho Que me gustas Y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido La esperanza Que algún día Tú me quieras Y algún día Me querrás Tarde o temprano Suelas Mío Yo seré tuya Algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que con este amor Que yo te lo bendí Que no descansarías De que yo te abogás Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Mío Tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Mío Tú serás A poco sí A poco no A poco sí Dejue Si tanto le gusto Que me quite de trabajar Que con este amor Que yo te lo advertí Que no descansarías De que si es mío no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Mío Tú serás Porque en la luz Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Mío Tú serás Mua Mua Nunca volverás paloma Triste está el palomar Solito quedó el palomo Ahogándose en tres hoyos Pues ya no puede volar Pobrecito del palomo Pobrecito del palomo Cantado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le piden su muerte Y así no quiere vivir Música Música Desde casa fuiste Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte y está bonitando, no tanto será. Morirá, morirá, morirá. Morirá, morirá, morirá porque así es la muerte cuando hay soledad. Y la gracia cielo se verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos. Al buscar las alas que te cobijaron, te ahogará en tus sueños que no me despertaron. Ay, 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 ay. Desde que te fuiste seré fuerte al mal amor por otro lado. Por otro lado. Por otro lado. Por otro lado. Ya no puedo ver, ni puede volar Se aplica su muerte, está molestando que tanto será Morirá, morirá, morirá Morirá, 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 morirá Porque así es la muerte cuando hay soledad Mirándote al cielo, te verá volando Te dará la gracia por esos recuerdos Te buscará las alas que te comijaron Y ahogarán tus sueños Que no hay faltan Audiojungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!